Nalando en tus ojos, tímido y compromiso No somos cielos extraños, tú eres mi magia Quiero divertirme con mis amigas, mi tú Un poquito raro, todo el mundo así Si tú vienes podemos sentir más frío La piscina, baby, no necesitamos tu ballina No somos cielos extraños, tú eres mi magia Quiero divertirme con mis amigas, mi tú Un poquito raro, todo el mundo así Si tú vienes podemos sentir más frío La piscina, baby, no necesitamos tu ballina Nalando en tus ojos, tímido y compromiso No somos cielos extraños, tú eres mi magia Quiero divertirme con mis amigas, mi tú Un poquito raro, todo el mundo así Si tú vienes podemos sentir más frío La piscina, baby, no necesitamos tu ballina No somos cielos extraños, tú eres mi magia Quiero divertirme con mis amigas, mi tú Un poquito raro, todo el mundo así Si tú vienes podemos sentir más frío La piscina, baby, no necesitamos tu ballina No somos cielos extraños, tú eres mi magia No somos cielos extraños, tú eres mi magia La piscina, baby, no necesitamos tu ballina La piscina, baby, no necesitamos tu ballina Gracias por ver el video.